último momento se despide un grande de la actuación manuel el loco valdés dio su última función esta madrugada descanse en paz así es mis amigos hoy fallece a los 89 años de edad desde hace varios meses ya estaba delicado qué fue lo que pasó qué es lo que dijeron sus más cercanos amigos a qué hora falleció y de que todo esto te lo informamos aquí en el vídeo hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esto es el muro de la fama y yo soy claude bigman hoy nos despertamos con la triste noticia de que el loco valdés pues falleció esta madrugada a las 3 de la mañana exactamente las 3 40 de la mañana simplemente pues dejó de respirar la enfermera mandó un aviso a en este caso a su hijo de que ya estaba muy mal y bueno simplemente dejó de respirar al parecer no hubo sufrimiento en su fallecimiento pero bueno el loco valdés ya llevaba tiempo sufriendo por cáncer en la piel hace un tiempo le salió pues que un granito en la frente y pues él no le tomó importancia incluso le hizo una canción a su granito después fue con el doctor el doctor dijo que tenían que hacerle una biopsia y ahí es donde determinaron que era un tumor maligno y que tenía cáncer en la piel y aún así el loco valdés conociéndolo pues como era de de feliz y de buscarle lo positivo y lo bonito a todo le hizo una canción a esa cosa maligna no que tenía en la frente y bueno ya había tenido varias recaídas de su enfermedad lo hemos venido anunciando aquí a través del canal recaída tras recaída donde ya parecía que no la libraba y pues está esta madrugada ya no la libró más y bueno qué es lo que dijo por ejemplo verónica castro publicó un tweet en donde dice que en paz descanse mano con una oración que dice gracias señor por este nuevo día hoy que la iglesia recuerda san agustín reconocemos con su frase nos hiciste señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti ayuda nos ayuda a vivir de acuerdo a tu voluntad para que un día tengamos en ti la paz eterna amén qué es lo que dijo su hijo pues su hijo es el que más está dolido con todo esto él dijo me dijo que estaba dormido y a las 3 40 de la mañana dejó de respirar ya está con don germán y con don ramón se fue un gigante siempre estaba alegre y quería disfrutar se va un monstruo del escenario un grandísimo del escenario los 12 hijos que tuvo mi padre todos somos muy parecidos a él no sé yo a todos no podemos ocultar que somos valdés él tenía una forma de ser con nosotros que nos contagiaba y se nos sale el loco valdés a cada rato no es quererlo imitar es la sangre es parte de una dinastía preciosa preciosa de mi papacito ya lo extraño mucho eso dijo su hijo marco valdés llorando que es quien más ha dado la cara de todos los valdés y es quien más ha dicho no es que estuvo al lado de él es que siempre sube informando a los medios todo acerca de el loco valdés y pues bueno otras otros famosos como venga la alegría dijo lamentablemente falleció 3 40 este viernes el gran actor manuel el loco valdés descanse en paz y pues con una foto de él sonriente no pedro valdés dijo gracias siempre por todo todo te amo que tu camino sea luminoso ahora eres eterno gracias y más gracias te adoro padre hermoso eso dijo otro de sus hijos igual poniendo una foto de loco valdés aquí lo estamos viendo pues cuando era más joven verónica castro ya les leí lo que dijo y pues bueno victoria rufo también puso que en paz descanse don manuel el loco valdés que gran tristeza sergio mayer estuvo ahí dijo lamento profundamente el fallecimiento de don manuel mi solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares amigas y amigos y a la comunidad artística y finalmente enrique guzmán en su cuenta de instagram para despedirse de su viejo amigo compartir una fotografía en los que ambos aparecen ante las cámaras mi querido amigo manuel dios te acompañe en este viaje sabes que te extrañaremos todos los que tuvimos suerte de convivir contigo y bueno pues esa es la lamentable noticia de hoy déjanos tus comentarios respecto pues a si deseas mandar como un que más descanse honorífico al loco valdés también no olvides suscribirte al canal para que recibas más vídeos y sepas de primera mano que está pasando con los famosos esto es el muro de la fama y yo soy claudio